Cuando estamos dentro del perfil docente también hay una funcionalidad que nos permite ver cómo se trabaja por elección directa y por aprendizaje adaptativo. Lo podemos consultar desde el escritorio docente. Cuando estamos en escritorio docente seleccionamos el contenido con el que queramos trabajar. A su vez dentro de este cuaderno el primero. Una vez que ya se nos muestran los talleres de ese cuaderno podemos hacer la elección directa de aquel ejercicio que queramos visualizar y trabajar en pantalla. Al pulsar play la aplicación me va a decir que elija a uno de los alumnos para trabajar. Hola, buenas tardes. Eso es por elección directa y por aprendizaje adaptativo lo tenemos aquí en la parte inferior. Selecciono el alumno. Hola, buenas tardes. Y se abre el visor. Pulsa para comenzar. Es la forma en que yo también puedo visualizar cómo se procede con elección directa y aprendizaje adaptativo. Recordad la importancia de darle al botón actualizar. Gracias. Gracias.